La zona turística de Bariloche en Argentina es Santiago de Bariloche. Por no hablar de muchos otros que también tienen ahí ese topónimo previo. Y eso puede ser una cadena turística, una gira turística por los Santiago de América y nosotros seríamos el punto de partida de esa cadena. Eso es así. Tenemos en esta mesa la participación del doctor Héctor Sánchez Navarro. Hace un ratito Felipe mencionó más temprano el turismo de salud, el atractivo que tiene Santiago como una ciudad con plazas extraordinarias en términos de habitaciones, pero también de un personal médico, hay que decirlo, de comprobada capacidad para el manejo, como se demostró durante la pandemia, de crisis. Y por supuesto una oferta que también toca a otras áreas que son importantes para gente dispuesta desde otros países a venir aquí y a invertir capital también en el tema de salud. Doctor Sánchez Navarro, bienvenido a esta mesa en esta firma de este acuerdo interinstitucional histórico para la ciudad de Santiago. Buenos días. Muchas gracias. Más que complacido estar con ustedes acá. Mire, el sector salud de Santiago es un sector muy pujante, de muy buen nivel y que en una historia reciente dio ejemplos fehacientes de lo mismo. Entonces, el sector salud para promover Santiago de los Caballeros como punto turístico es importantísimo. Si particularmente quisiera, doctor, que nos abordara un poco sobre la oferta que se tiene desde el Hospital Metropolitano de Santiago, mejor conocido como FON, particularmente he tenido la experiencia de hacer turismo de salud por situaciones familiares en Cuba, en Estados Unidos, en España, y viendo desde allí cómo le sacan tanto provecho a esta actividad en esos países y uno echa de menos eso en la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo desde la República Dominicana, especialmente desde Santiago de los Caballeros, en su oferta médica a nivel internacional para atraer ese turismo de salud en esta región? El turismo de salud ha recibido su principal impulso acá en la República Dominicana de hace aproximadamente nueve años ya, con la formación de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, presidida por el doctor Alejandro Cambiasso, del cual el Holmes es socio fundador. Y evidentemente era viendo hacia dónde se iba moviendo el turista y lo que el turista buscaba en la República Dominicana. El turismo de salud en la República Dominicana viene de hace más de 20 años. Las sociedades científicas que más conocen esto son la cirugía estética y los estomatólogos. Ahora bien, hacía falta concentrar todos los esfuerzos en una asociación debidamente formada que cuenta con el Ministerio de Turismo detrás. Entonces, el Holmes ha dado pasos ubicándose como un centro seguro para el turismo de salud. Estamos terminando el proceso de una acreditación internacional de calidad con Acreditación Canadá. Y es un paso fundamental para cualquier institución que quiera recibir de manera constante pacientes de turistas. ¿Y por qué una acreditación de calidad es tan importante? Porque se encarga de evaluar los procesos asistenciales de cada institución, certificándonos así como un centro seguro para el turismo de salud. En el sentido general, ¿qué viene a buscar la gente aquí desde el exterior? ¿Se enferman? ¿Entienden que aquí hay recursos y que es un poco más económico un tratamiento? ¿O específicamente, qué es lo que más vienen a buscar aquí y cómo eso ha impactado en la economía global del país? Efectivamente, la parte económica es fundamental para que una persona elija movilizarse de un país desarrollado, por así decirlo, a buscar un servicio de calidad a mejor precio. Es correcto. Pero también, muchas de las atenciones que busca el paciente de turismo de salud son electivas. ¿A qué me refiero? Un tratamiento estético, un tratamiento de obesidad, un tratamiento dental. Entonces, ayuda mucho la posición geográfica de nuestro país y lo que hemos hecho en los últimos años en cuanto al turismo de esparcimiento. Pero la parte del precio es fundamental. Doctor, ¿y se puede conciliar de manera que genere confianza? ¿Precio con calidad en el servicio? Totalmente, totalmente. Y ahí vamos que además de tener por nuestra ubicación, por nuestra realidad económica, mejor precio, mejor oferta, pero ahí voy con el asunto de la acreditación en calidad asistencial. Eso es un asunto de responsabilidad nuestra como instituciones para poder recibir turistas de salud. Es decir, que si le brindamos al paciente sobre todo seguridad y buen precio, entonces es segurísimo que vamos a tener un éxito. En el 2019, el sector de turismo de salud, el microsector turismo de salud, movió en el sector salud más de 260 millones de dólares y va creciendo año tras año. Ha sido importante eso. En el sentido también de que se habla mucho del famoso turismo de calidad, tanto en términos de inversión por persona como en términos de qué industria activa. Hay que decir que este sería uno de los modelos de atracción de un turista que no solamente paga lo que valen esos servicios, no solamente le paga a un seguro que también tiene luego obviamente que honrar la parte que toca al personal, sino que también va directo a un personal de altísima formación y generalmente centros especializados. Ha crecido mucho, doctor, yo sé que usted lo sabe. Una oferta intermediaria entre el hotel tradicional y entre la clínica que le sirve, y es las llamadas casas de acogida de recuperación, sobre todo en el caso de la cirugía estética, donde un personal, una habitación, no solo de hotel, tiene un servicio de enfermería, tiene incluso hasta una aparatología de seguimiento, que si la presión, cómo se va haciendo esa recuperación. No sé si a Santiago ese modelo ha llegado, pero en Santo Domingo está expandiéndose rapidísimo, doctor. Sí, es una costumbre. Los famosos recovery home, centros de recuperación, que necesitan tener una habilitación por el Ministerio de Salud Pública, que reciben en ese tratamiento antes de la alta su casa, que no tiene que ser dentro del hospital, y lo hacen en estos lugares. En el caso nuestro, viendo hacia dónde vamos y en qué apostamos en el plan estratégico, estamos haciendo un hotel que está enfrascado en turismo de salud. Vamos a hacer un residence de Mario Day para 120 habitaciones, y el principal cliente, además de la ciudad de Santiago, va a ser el paciente de turismo de salud. Yo conocí ese fenómeno, doctor, en mi primera visita a la ciudad de Caracas, Venezuela, y fui a una zona, Nayin Chaede, que yo pensé que estaba en la 20. ¿Cómo? Gente con repuesto y con cosas y con venda y cuestiones y todo el mundo. Yo pensé, pero aquí hubo un tiroteo, después fue que me explicaron que no, que era un área donde estaban todos estos centros de acogida de damas de buen ver que fueron a hacerse cirugías. Una casa de cita, yo creo. No, 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 llévatelo, cundo. No. 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 No.